¡Te adoramos Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias a su amor! ¡Abrosa la camereza periana! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Adelante Iglesia! ¡Abrosa la camereza! ¡Mireme si adentro antes que estés en la fe! ¡Si me voy a llorar que estés no sé que me soberan! ¡Gracias a su amor! ¡Si la Reina enseña y trévola no está! Y de vez de adelante, no es que desde la fe, si no hacemos alguno, en Jesús nos ve. Y de vez de adelante, no es que desde la fe, si no hacemos alguno, en Jesús nos ve. Y de vez de adelante, no es que desde la fe, si no hacemos alguno, en Jesús nos ve. Y de vez de adelante, no es que desde la fe, si no hacemos alguno, en Jesús nos ve. Y de vez de adelante, no es que desde la fe, si no hacemos alguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!